Ahora nos trasladamos a la monarquía española de los Borbones del siglo XIX, que han recuperado el trono de la monarquía después de José Bonaparte. Resulta que una de las pinturas más famosas de Francisco de Goya está siendo representada en este mismo momento. Por ello tenemos a nuestra compañera Patricia cubriendo la noticia desde el Museo del Prado para que nos informe aún más. La familia de Carlos IV supone la culminación de todos los retratos pintados por Goya en esta época. La pintura representa la monarquía actual española de los Borbones en el siglo XIX. Gracias a las cartas de la reina María Luisa de Parma, agodó y conocemos paso a paso la concepción de este cuadro. La obra fue realizada en Aranjuez desde finales de 1800 y durante ese verano se trasladó al recién fundado Museo del Prado en 1824. Por orden del rey Fernando VII, quien aparece retratado en este cuadro. Retrato de familia. La señorita que está al lado de Fernando podría girar hacia atrás la cabeza. Un poquito más, por favor. ¿Por qué no quiere que se le vea la cara a la novia? ¿De qué estás hablando, hijo? Tu hermano no tiene pareja todavía. Mira. El pobre de mi hermano no se entera. Esta mujer está aquí para representar a la futura esposa de tu hermano. Querida hermana, será mejor que dejaras de preocuparte de lo que hacen los demás y empezarte a fijar un poco en las modas de hoy en día. Dejando ya que parecís niños pequeños otra vez. Tía Josefa, debes entender que el pulmonar postizos ya no se lleva. ¿Será posible? ¿Pero qué cosas dicen? Francisco, puede que esto le resulte algo extraño, pero está plasmando en su pintura mis brazos a la perfección. Aunque si son resaltados un poco más, sería de mi agrado. ¿Y por qué haría tal cosa? Porque tener unos brazos tan grandes y gordos es signo de sangre real. ¿Verdad, madre? No os preocupéis, majestad. La sed de vuestra real familia está siendo captada a su gusto. ¿No os habéis fijado que Fernando está un paso por delante de Carlos María Isidro? Ya me he dado cuenta. Yo creo que es porque mi hermano es mayor que mi tío. Si está por delante de tu tío es por la sencilla razón de que Fernando será el futuro rey de España, Fernando VII. Querida tía Carlota, nos gustaría enterarnos de las conversaciones que hablas aún y nosotros. Y además, casi ni se les ve. No seas impertinente, querido. Aunque ya que lo mencionas, a mí tampoco se me ve mucho. Venga, mujer. Ya sé que mi hermana es pesada, pero por una vez que estamos un rato en familia, lo utilizáis para criticaros los unos a los otros. Pero, papá, es difícil. Hija, no contradigas a tu padre. Tiene toda la razón, majestad. Aunque es raro que de la razón alante es para el rey. Ah, sobre todo en situaciones con Godoy. ¿Cómo te atreves? Manuel Godoy siempre tiene la razón. No se mueve, su majestad. Ya está casi listo. ¡Qué bonito, tía! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Una raqueta de tenis! Es bonita. Es fuerte. Es guay. Es mía. Raquetas Dunlop, las más perfectas desde 1864. No.